...tenidos que han realizado en los logros de la educación en todos estos cursos, hemos sido merecedores del acto nacional por el Día del Educador, que se celebra próximamente en diciembre. En diciembre ya, el venidero mes ya, diciembre está aquí, estamos en noviembre ya. ¿Y qué actividades van a estar realizando, Pedro? Este curso lo hemos dedicado completo, lo vamos a dedicar completo al 55 aniversario de la creación de nuestra escuela. Y fundamentalmente, basándonos en los discursos que el presidente cubano, nuestro presidente, hizo en la Asamblea Nacional el 13 de julio, aquí en Bayamo, en el Alto por el 26 de julio, y en el resumen que se hizo de su intervención en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Enrique José Barona de La Habana, donde nos llama a recatar los valores de la sociedad, ir en contra de aquello que es incompatible en la construcción del socialismo, como en la chapucería, el desinterés, la desidia. Y en esta cuestión nosotros nos hemos dado la tarea de proyectar las actividades para dar respuesta a esto que él ha dicho, que ha señalado además, que debemos potenciar y incentivar el desarrollo de la enseñanza de la matemática por la importancia que tiene para el desarrollo del pensamiento, la organización del pensamiento lógico, del español, porque permite al estudiante leer quien lee más, sabe más, y además desarrolla el componente educativo comunicativo, que es importante para su desempeño y su capacidad de expresión. ¿Y qué decir de la historia, de la historia patria? Resumirlo con las palabras de nuestro comandante en jefe, que dijo que nuestra historia es una fuente inagotable de valores patrióticos. Tomando eso como premisa en diferentes espacios, que tienen como escenario fundamental la clase, nosotros hemos potenciado, hemos asumido esto que el presidente ha dicho. ¿Y por qué? Porque consideramos que el mejor escenario para ellos es la escuela. Claro. Trabajar con las nuevas generaciones y desde la clase, pues, potenciar todo este desarrollo. Y otros espacios complementarios que nosotros tenemos, como son los matutinos patrióticos, donde se trabaja la efeméride, donde se trabajan elementos importantes de la historia, acontecimientos, figuras. Diferentes espacios que se aprovechan para fortalecer estos valores. ¿Qué matrícula tiene la escuela, Pedro? Tenemos una matrícula, en este momento, de 2.498 estudiantes. Hoy la escuela tiene estudiantes de los 13 municipios de la provincia. De todos los municipios de la provincia. ¿Qué especialidades son las que se cursan allí? Nosotros tenemos ahí 29 especialidades, 22 de técnico medio, y tenemos 7 de obreros calificados, que son los que estudian 12 años en la escuela, que nosotros estudian 4 años, y entre otras, nosotros tenemos las especialidades de formación pedagógica, que va encaminada a preparar el futuro relevo de profesores de la enseñanza técnica y profesional, pero además la formación pedagógica artística, o sea, la preparación de los estudiantes, de los profesores, que trabajarán con estudiantes de primaria, de secundaria base, en las cuatro manifestaciones fundamentales del arte, la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros, y aprovecho también para saludar a todas aquellas personas que de una manera u otra han estado vinculados a estos 55 años de la escuela técnica.